Conmigo caminando No creas que no ha valido la pena No creas que no eres importante Al contrario, yo cambié con todo el alma No creas que no ha valido la pena No creas que lo perdimos Es que nos duele, aunque nos duele Solo no es todo Lo que consumimos se acabó Lo que consumimos se acabó Solo no es todo Solo no es todo Lo que consumimos se acabó Lo que consumimos se acabó Se lo creen bien Se lo creen bien Lo que consumimos se acabó 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!